Creo que como Estado, como Gobierno, lo mínimo que deberíamos hacer es participar de esta fiesta, que es una fiesta de ellos. Nosotros tratamos de generar el marco para que esto se dé, pero felicitar a todos los que han concursado, felicitar al campeón y decirles nada más que esperemos poder estar en el próximo campeonato, que tenga la misma calidad de participantes y que la próxima tarea que se viene, que es la zafra que estamos teniendo ya iniciándose, sea de la mejor manera, que encuentren las mejores condiciones de trabajo y que realmente sea lo menos duro que puede hacer para este tipo de actividad. Doy gracias a toda la gente que aguantó hasta el último para poder ver la esquila, que es un trabajo muy sufrido para muchas personas que andan en la línea sur acá. A veces no queremos estudiar y bueno, vamos a parar a irnos, como quien dice, pero es un orgullo ser esquilador. Un saludo grande a todo Bariloche y a mi pueblo querido, Juan de Patagón. Para nosotros realmente todo un desafío, toda una novedad y yo pensaba y lo escuchaba a Jorge, la verdad, cuánto hemos aprendido de este evento. Y qué bueno, yo veía pasar por el centro cívico en todos estos días, tanto turismo nacional, turismo internacional, porque hemos escuchado por ahí hablar en otro idioma. Y tanta gente de la ciudad. Qué buena esta posibilidad de acercarle y mostrarles un poquito de una tarea tan noble como es la esquila de nuestro campo argentino y fundamentalmente de nuestro campo patagónico a toda esta gente que no ve a las ovejas más que en una fotografía o en la TV. Así que realmente ha sido una experiencia muy buena, no solamente para nosotros en lo que respecta a la organización de lo municipal, sino para todo aquel turista que se ha podido acercar. Ha sido una idea realmente fantástica.